Bueno amigos, estamos en un nuevo video. Cindy, ¿dónde está? Vamos iniciando. Espérase, espérase, espérase. Aquí estamos, pues, verdad, como siempre, digo, con alegría, con emoción, haciendo este video. Como dijimos, verdad, de que este volado, no es como que se llama, este, no se puede ocupar solo para rayar mango, verdad, sino que hicimos un experimento, y si se puede rayar lo que es papa también. Sale como, ¿qué es? Culebrita, ¿verdad? Igual cuando sale el mango. Y luego, pues, este, allá hemos puesto un poquito de papa ya que hemos rayado. Se llama papa, enredo de papa. Y aquí, pues, les presento a mi cuñada, ¿verdad? Y espero ahí también de su agrado para ella, ¿verdad? Le den porras ahí, ánimo, para que ella, pues, siga conmigo, ¿verdad? Uh-huh. La mando. Y usted, mujer, es caceroleada, divorciada, eh... Viuda, rejuntada. Viuda. Rejuntada. Hola. 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 Mira, qué traicionero, mi hijo. Como sale la tía, hoy sale él, mira. Sí, sí. Conmigo no quiso salir. Conmigo sí, va bien. Te pedió. ¡Halo, bebé! ¡Habete! ¡Habete! Bueno, y es el milagro que no ha peinado ese niño. ¿Qué es el de la tía se deja? Es que no, te creo que me lo peinó. ¡Habete! ¡Habete! Todavía le agarra, ahí va. Ya le acerqué un poco más. ¡Ah! No, no, no. Ven, ¿para dónde está tú? Esta es tú. ¡Ay! Uy. ¿Y eso? Uy. No. Ese no es mango. No, ese no es mango. ¿Es mango, bebé? Es papita. Ese no es mango, este es papa. Vaya, ¿y cómo está ahí? Ya se empezaron a salir. Ya. A Cindy le tocó cocinar aquí porque como ven donde tiene su polletón se le cayó la galerita. La agarró el viento. Hasta me arrancó la lámina de mi techo. Bueno, entonces así van quedando. Así van quedando bien. ¡Uh! Me la están deseando. Me la están deseando. Me la están deseando. ¿Y eso, amigo? ¿Con qué la vas a preparar? Pues... Papá. Sí, mi amor, papá. Espera, espera, espera. Acá ya. Le vamos a agregar salsita. Ajá. Pase, pues vamos a ir allá. Mmm. No, me queda mejor que picado a lo largo de su pan. Ajá. Espera. ¿Y qué es? ¿Has hecho mejor? ¿Has hecho mejor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿y ahí andaba el suscriptor o no? Sí, pero... No sé por qué se nos responde. ¡Mira, verá! Mira. Lista ya La papa hecha Ya frita El Brian ahí está con todo Sí, nuestro primer cliente Sí ¿Y la cobra, niño? No, es que él es de la prueba Ah O sea, que si a él le gusta Él no paga el sí Preguntarle si está rico o no, pues Brian, está rico Sí, vaya, a ver ¿Cómo? Mira, mira aquí Vaya, que vas a agarrar bien ese Tata Tata Dígale Están buenas, buenas, bebé Uy, Chiqui no le va a dar a su hermana Ya le digo Agarrar aquí Y así quedan, miren Ajá Ya esto no se bota, verdad Sino que se va a picar Para freírla No, pero están muy gruesas Digo Todavía en dosis ¿Así? Sí Sí, po ¿Ahí o no? ¿Para no lo echamos? No, así o sí Ven Ahí ya, ¿no? Ya Ya Como quedó, ¿verdad? Sí, mira Ya se quedó diferente ¿Cómo están, Brian? Ricas, dígase Ricas 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 ¿Quién te peinó? Nada Silla Silla Nadie se peinó Ves Cindy, están en más poco tiempo Que normalmente así Cuando las haces partiditas Sí Porque En un dos por tres Quedan bien doradas Ajá O sea que si no tienes cuidado Se te quema Sí, ahorita Se ha tardado un poquito más Porque el viento No deja la llama tranquila Pero Media vez No haya viento Y la llama está directamente Al satén Ya se me cayó Este Se están rapidito Y cambio ya las papas picadas Así a lo largo Lo que hace que cueste Que se dore Y lleva más tiempo Ajá En cambio esto Como van rallados Ya va este Más delgadita Sí Está muy Sí, está fría Vamos a cerrar allá Quedan bien doraditos Ah, vean quien apareció Pues Alá ¿Y por qué se va huyando? Pues venga No, la cosa es que ya está el negocio Este, open ¿Qué no está el Chuy ahí? No, no hay nada Hay venida en la bicicleta del Chuy Vino el niño Pero no sé si se metió ahí Así le que cierre aquí Va, va, va Va después Aquí están las gravitas Ve Híjole Aquí voy a poner Llevándome estas camisitas ¿Y qué están haciendo? Mi mamá Oh, esa cosita está bonita Me la van a prestar Y Pero eso es para hacer mango ¿Cuál cosita usted? Eso es para hacer mango ¿Cuál cosita quiere que le preste? ¿Cuál cosita quiere que le preste? Esa blanca Ah, pero yo no la miro blanca No, no, mire que está blanca aquí No, pues yo ver, no la miro No, la, la Pero esa cosa que no es para raspar mango Mire Ahí se puede inventar cualquier cosa usted Aquí le voy a dejar para que la pruebe No, ahorita me acabo de empanzar dos botellas de agua Los amigos están viendo que usted me está despreciando La niña Lili está viendo que usted me lo está despreciando No es eso, es que no tengo deseo de hablar Me dijo Endioy Yo no tomo café, me dijo Y mi mente Dejo a maquinar Y bueno, yo dije Cuando desayunamos en Carazuda Dice, ¿qué estaba tomando entonces? Sí, me tomo uno, digamos, al día Pero gracias Gracias por su amistad Créame que a veces digo yo No es bueno lo que hago Porque va a haber un día que voy a traer hambre Y me van a mandar a la Betty Para que el mundo da vuelta va Sí, por eso Por eso Para mí es un honor estar aquí con ustedes Y pues, ¿quién no quisiera estar aquí con Con Cindy y mi amigo el camarógrafo? Que por ratos Se queda ahí hasta Como dicen ¿Cómo es eso? ¿Freak out? No, no sé Es lo que quiere decir Paralizado Donde está mirando Ahí los Los cuerpos Bueno, y entonces ¿Está haciendo Buñuelos de papa o qué es eso? Es este Enredo de papa Enredo de papa Yo iba a moler hoy Este Carne de coco Porque hice conservas Así de tiritas Pero ahí lo tengo Y no le he aprobado No sé cómo quedaría Ya tiene una semana Ya tiene una semana Ah, o sea que Hasta hoy Estás manteniendo Como los que andan en las fiestas Que pasan hasta ocho meses Ahí Y pues, ahora quería moler Carne de coco Y el deshacer Y el chamba ¿Cómo me queda eso? No sé O lo hacemos aquí O lo hacemos aquí Pero Si le dan esta buena la idea Pero tengo que moler la carne A mi Hoy en la noche De fiesta Mañana tal vez Si Vengo A mí me gustaría Que fuéramos a la playa Mañana Bañando Allá tuvieramos Mañana Vendré Esquilio